¡Suscríbete al canal! 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 para un pateado más, que es nada menos. Y nada más que... ¡Agustín! Ahí está, señores. Son las caras nuevas de este programa. Así que si a alguno de los dos les gusta, ya saben, ya pueden venir a buscarlos a un portal. Así es, y si ustedes quieren venir por un amoroso, acompáñenos mañana de 10 a 2 de la tarde aquí en Azteca, Tlalpan, avenida Miramontes, 2437. 2437, te esperamos para que encuentres el amor aquí con nosotros. Así es, bueno, ni modo muchachos, pues no hubo suerte. ¡Vamos, nos acompaño! ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Vamos!